Música Que todo mi ser tenga tu salón Junto a Javá toda mi vida es mucho mejor Estás exhibiendo tu Torah Con tu mano en mi corazón Yo me deleito en tu palabra Que es verdad Y en aquel día tuyo Yahweh Tú me hablarás y yo te escucharé Y en tus brazos por siempre Yahweh Yo estaré Y estás escribiendo tu Torah Con tu mano en mi corazón Yo me deleito en tu palabra Amparito Salud mamita y abuela bendiga la guarda Comparta el link mami con Emanuel Comparta el link con Emanuel Se va para Facebook Y le da a compartir Y va a ir a buscar a Emanuel Y le doy a la restauración Y en tus brazos por siempre Yahweh Yo estaré Y en tus brazos por siempre Yahweh Yo estaré Abacados Abacados Que esa tepilada que hoy elevamos Sea recibida en el tribunal supremo de los Chamaín Y tu ama Eres el más alto ¿Cómo se llama su hijito? Lleno de esplendor Lleno de esplendor Quien nadie ha visto Y puede ver El cual honramos Por tu Chen Barud Lejolan Imploramos Que tu cabot Se extienda en este yon Sobre nosotros Sobre nuestras familias Sobre tu pueblo y Israel En todo el mundo Te suplicamos Te suplicamos Aba protección Contra toda epidemia Contra toda pandemia Virus Pestes y aflicciones Que se están moviendo En el mundo entero Oh Aba Pues tu dices En tu dabar Que nos libraría Del lazo del cazador Y de la peste destructora Que tu nos cubrirás Y estaremos seguros Que no temamos Azaeta que vuele de día Ni pestilencia Que anda en oscuridad Ni mortandad Que en medio del día Destruya Aleluya Lo dice Habba también Que caerán Mil y diez mil A tu diestra Más A nosotros No llegará Aleluya Tu Yahweh Tu Yahweh Eres Nuestra confianza Tu Elión Eres nuestra Habitación Por lo cual No vendrá Ningún mal Ni plaga Tocará Nuestras casas Tú has mandado A los malaquín Para que nos guarden En todos nuestros Caminos Aleluya Te pedimos Que tu Chequinaz Esté con nosotros Y con tu pueblo Y Israel En todo momento Que proteja Nuestra boca Garganta Y vía respiratoria De todo virus Que viene De otros países Que purifique Saba El aire Que respiramos Que sane Las aguas Que bebemos Y bendiga Los alimentos Que consumimos Cada día Que sean De provecho Para nuestros Cuerpos Abacados Todas estas Súplicas Te lo imploramos A ti Por los méritos De tu Ven Yashua Camachía Que eres Sádido Y lleno De bondad Fiel Verdadero Y obediente Toda Rabah A ti Yahweh Ahora Y siempre Emel Emel Aleluya Que viva Retro Echa Hoy Hoy Venimos a este lugar Y Pero perdón Te pedimos Yahweh Nos humillamos Nos humillamos Yahweh Nos humillamos Nos humillamos Nos humillamos ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Solo de ti, solo de ti, solo de ti, solo de ti. ¡Gracias por ver el video! 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 Y esa compasión y ese ajabad es incomparable, dándonos siempre una nueva oportunidad cada día, todos los días, todas las veces, decimos, todas te damos, Yahweh, y es así. Y, Aba, hoy te agradecemos porque con seguridad Luis Antonio Aponte hoy está en Chalón, confiado, reposando en ti, esperando esa cirugía que por un mes, dos mes, tres meses, no recuerdo cuánto, pero se hablaba de esta cirugía y hoy por fin llegó el día, Aba. Hoy es la cirugía de cadera que le hacen a nuestro amadito Luis Antonio Aponte, Aba, y sabemos con seguridad de que Yahshua Jamachía ya está listo allí para atenderlo, para que sean las manos de los médicos que le van a atender, Aba. Él está descansando en ti, esperamos y que la Chalón cubra toda su familia. Más adelante vamos a aclamar por cada una de las necesidades, pero a mí siempre me gusta tener en cuenta el de última hora, porque todos hemos venido aclamando por situaciones, pero hay uno de hoy para hoy, urgente. Hoy, Aba, hoy tenemos más necesidad que ayer de ti, y eso es real, eso es real. Es una frase que cada vez ve uno más y más urgente, porque estamos en eminente peligro, en eminente amenaza a todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, y los animales, nuestras vidas. Por eso solo ante ti encontramos un verdadero descanso, una verdadera confianza, Aba, Cado, Yahweh, tú eres el dueño de todo, tú todo lo tienes bajo control, nada sucede sin tu permiso, sin que tú te des cuenta. Es un descanso y una confianza que tenemos en ti, única, que la don Yahshua está con nosotros, porque es tu enviado, porque es el mensajero que tú tienes para nosotros, es el embajador que tú nos has dejado, Yahshua, nuestro machía. Y que el Ruah Jacob de Yahweh nos guiará, y debemos declarar, declararle al mundo y a la hueste de maldad que somos hijos de Yahweh. Nació en Cado, redimidos por el Adón Yahshua, que fuimos comprados a precio de sangre, y que nadie nos separa de la jabá del machía. Ahora, ahora más que nunca declaramos, que ni la tribulación, ni la angustia, ni los afanes de la vida, ni lo atractivo que el mundo nos ofrece, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada, nos separa del machía, nuestro Yahshua, nuestra Yahshua, nuestra salvación. Porque con Él somos más que vencedores, porque en el Adón confiamos, Él siempre nos acompaña, Yahshua siempre nos fortalece, y el Abacado Yahweh nos guarda de todo mal. No tenemos por qué tener miedo, ayúdanos Abacados para vencer los miedos, que a veces nos frenan, nos detienen, nos asustan Abacados, por favor. Nosotros debemos fortalecernos en Ti, no tener miedo. Temor sí, mucho, porque eso nos da la plena confianza de que dependemos solamente de Ti, Abacado Yahweh, solamente de Ti, nada ni nadie nos puede hacer daño cuando estamos caminando de la mano de nuestro Adón Yahshua. Sabemos que la vara y el callado de nuestro Rohe, de nuestro Pastor, nuestro Rohe, que es Yahshua, nos da esa confianza y esa seguridad, que Yahshua es nuestro refugio, y que es la Torá, es la Torá de los Yahweh la que nos enseña, la que declaramos con certeza, que esta es la emed. La Torá es la emed verdadera, la Torá es la ha y la vida, que es la palabra viva y eficaz, y al declararla con nuestras palabras, puede así ser atesorada en los levavó, en nuestro corazón, en nuestro nefe, depositada y almacenada en estos lugares que Tú nos das en nuestro led para que queden ahí guardaditas, para que luego de esa abundancia, podamos nosotros hablar y declarar. Esa palabra, esa Dabar que da Jai, que da vida, Olán. Tu Dabar lo enseña, y nuestra confianza eres Tú, Abacados. Eres Tú, Yahweh Shebaot. El Tejilín 90.10 dice que los que te conocemos, confiamos en Ti, porque Tú nunca nos abandonas, a quienes te buscamos y reconocemos Tu Cados nombre. Y lo expresamos con gozo, con alegría, con sinjar. Nosotros somos un pequeñísimo remanente que nos enorgullece ver retornado a las sendas antiguas. De eso estamos seguros, y de eso, en eso queremos estar completamente firmes, y nadie nos puede mover de acá, nadie nos puede mover de esa convicción de que Yahshua es el Adón, y que Yohéi Bawéi es el nombre poderoso de nuestro Abacados. Nadie nos puede mover, esa Torah es el estandarte de nosotros. La Torah son las columnas que nosotros tenemos, y nadie nos puede mover de esas columnas. Estas son la enmienda de Yahweh, porque este es el camino que vamos sin equivocarnos a una vida hablando. Seguros de que Tú escuchas nuestras peticiones, nuestras súplicas. Nosotros no seremos parte de los que Tú dirás, no les conozco, porque hemos conocido Tu gran nombre. Hemos estado preparándonos y aprendiendo para obedecer Tus mis votos, tus mandamientos, observar Tu calendario y a vivir Tu Torah. Abacados, ayúdanos, ayúdanos, porque nosotros podemos estar en cualquier lugar, en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, pero es Yahweh, es Yahshua, es el Ruach Codes, el que nos guía, es la Torah, la que es lámpara a nuestros pies. Ayúdanos, Abacados, porque sabemos que Tú no nos miras de lejos y nosotros tampoco queremos mirarte de lejos. Ayúdanos para declarar siempre Tu nombre, Cados, y sentirnos orgullosos de eso. Por eso, Abacados, como dice el Tejilín 55-22, que dejemos las preocupaciones, las angustias al Adón, y Él nos mantendrá a nosotros firmes. Nunca nuestro Aba nos dejará, nunca nuestro Adón Yahshua nos dejará que quedemos caídos. No, porque el hombre que obedece a Yahweh no quedará nunca en vergüenza, porque Tú eres nuestra confianza, nuestro abogado, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Aba, tu Dabar nos da la confianza que Tú, de donde seas, rescatas a tus hijos. No nos dejas en derrota, ni abatidos, aleluya. Aba, siempre nos perdonas, nos limpias y nos haces descansar. Hoy es el día, todos los días es un nuevo día, un día para estar delante de Ti. Esta es la hora en que nuestro Aba nos escucha, siempre, en todo momento y en todo lugar. Pero el amanecer es importante, es especial. Tú nos escuchas y nos respondes. Estamos hoy en Sinjar, en Chalón. Eso lo declara el Tejilín 118.24. Estamos en Sinjar, en Chalón. Nuestra emuná, nuestra emuná se fortalece más y más cada día. Escrito está, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3, dice que el Adón es fiel y nos mantendrá a nosotros firmes y nos protegerá de todo mal. Aunque hayan muchas situaciones que vivimos, que muchas veces no las podemos comprender. No las comprendemos y que quizás nos afligen mucho, como me decía la amadita Fanny, la familia de este joven que murió en este accidente, que luchó tanto en esa situación de lo que le ocurrió. Aba Cados está desconsolada. Aba, por favor, te rogamos y te pedimos que ellos no menguen su emuná y su chalón a causa de lo que pasó. Nosotros no entendemos, estas son las cosas que no comprendemos. Un joven que venía a hacer una labor de trabajo. Pero son cosas que debemos aceptar. Porque todo lo que Yahweh permite en nuestras vidas tiene un propósito. Así textualmente lo declara Misley, Proverbio 16, 4. Dice textualmente que el Aba Cados todo lo ha creado con un propósito. Inclusive dice aún el hombre malvado para el día del juicio. Tal vez nosotros necesitamos tener más confianza, más emuná, Más madurez rojaní o quizás Porque son personas que no conocen. No te conocen. De oídas han oído, pero no te conocen. No caminas de la mano de Yahshua que nos da la confianza. Nos da el acabó, el turrajén. De pronto algunos, tal vez, Nos vemos muy dependientes de otros. No sé, no sabemos. Solo tú tienes la respuesta, Aba. Aba, tú eres el melec del universo. Se nos olvida o no conocemos o ignoramos tu palabra en muchas cosas, en muchas áreas. Cuando el mismo Adon Yahshua le decía a su pueblo que lo escuchaba y que lo seguía en Matillahu 11, 28, Mateo, vengan a mí todos los que están, los que se sienten cansados, agobiados, tristes, Y yo les daré descanso. Yahshua es nuestra yacha. Yahshua es nuestra salvación, nuestra ayuda en todo Barú precioso. Nunca nos abandona. Somos nosotros quienes nos apartamos de él. Perdónanos, por favor, Aba. Perdónanos, Aba. Perdona a todo este pueblo. Perdona a esta creación que no te conoce. Perdona a tus hijos. Perdona a tu remanente. Perdona a aquellos que han sido llamados, pero que aún no han sido escogidos, porque andan queriéndote amar, queriéndote conocer, pero están todavía perdidos, buscando por otros caminos en desiertos que todavía no han encontrado a Baca 2. Esa salida. Matillahu 28, 20, dice. Enseñese o enséñele a otros a obedecer todo lo que él nos ha mandado a nosotros. Por mi parte, dice la don Yahshua, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de esta existencia en el mundo. Es tremendo, porque el Yahweh nos dejó todo en orden para vivir en Berajá. Nuestro machía claramente nos dice que él vino fue a enseñarnos a cumplir y a obedecerle a mis bolos, mandamientos del Aba, a entender este calendario precioso que le dejó encargado a Hanok. También nuestro Aba nos dejó bien claro que, aunque le fallemos, aunque caigamos en tentación, aunque nos enmugremos con la inmundicia de este mundo, aunque nos desviemos del camino, él siempre nos espera. Él siempre espera en nosotros un arrepentimiento y un retorno. Él siempre está ahí. Aba, qué precioso es entender todo esto. Que aunque caigamos, aunque nos enmugremos, aunque haya habido ocasiones en que nos revolquemos en el lodo, tú estás ahí esperando que nosotros digamos, Adón, ayúdame y ayúdanos. Primero de Yahanán 1.9 dice, Pero si confesamos nuestros pecados, podemos estar seguros de que el Aba es Shaddish. Es justo y nos perdona y nos limpia de toda maldad. El Aba solo nos pide ser honestos con él y no negar nunca nuestra culpa. Perdónanos, Aba, Cado Yahweh, porque por eso nos pasan muchas cosas. Porque a veces, tal vez el sentimiento de vergüenza o el sentimiento de culpa no nos deja reaccionar. Por favor, ayúdales a aquellas personas que están pasando por situaciones que se sienten arrepentidos y avergonzados. Que tienen que hacer un cambio total en sus vidas por situaciones que han vivido que son tal vez humanamente inaceptables. Aba, Cado, por favor, ayúdales, ayúdales, mi Aba. Aquellas personas que en su vida algún día tuvieron que, por emociones, por ligereza, por tomar decisiones a la ligera, por situaciones que se presentan, luego se desborda en situaciones difíciles. Aba, ayúdales. Ayúdales, si han logrado salir de esa situación que los iba llevando cada día peor, en decadencia, en apartarse de ti, Aba, Cado, si tú les has ayudado, por fin ha abierto sus ojos y les ha ayudado a salir, todas te damos, Yahweh. Ayúdalos a que permanezcan firmes. Pasan muchas cosas. Por eso es que estamos pidiendo unos por otros. Esa es una de nuestras tareas. Necesitamos aprender a ser íntegros, reconociendo, por supuesto, que integridad no es no pecar, no. No es no caer, no. Una persona íntegra es la que con valentía siempre, siempre trata de hacer lo correcto, o sea, de reconocer también su falta, su culpa, pedir perdón. Y se corrige, por supuesto, porque debe actuar con honestidad, ser valiente y corregir una falta, pedir perdón, arrepentido y seguir en tus caminos sin fallar. A muchos nos falta eso, a muchos nos falta esa cualidad, Adon Yahshua. Ayúdanos a ser como tú, a tener esa valentía para reconocer, Aba, Cado, las faltas, los errores. También te suplico, en unión de todo este remanente, por nuestros jóvenes, que se guarden de todo lo malo, que se guarden nuestros jóvenes y nuestros niños. Cada uno de nosotros tiene sus niños, sus hijos, sus hermanos, sobrinos, nietos, todos en nuestra mente y los declaramos con nuestra voz. Guarda a nuestros jóvenes, guárdalos de las tentaciones, de todo lo malo y lo dañino que les ofrece el mundo. Por favor, te lo pedimos, te lo suplicamos, Aba, Cado, Yahweh. No permitas que las malas amistades los atrapen, no permitas que el desánimo, no permitas que la desilusión, no permitas que el sentirse solos, así haya una familia grande, bien sea en su casa, bien sea en la quejilada, así haya una familia grande, pero se sienten solos los jóvenes, se sienten solos los jóvenes, se sienten solos. Que no hay quien los escuche, que no hay quien los comprenda. Hay muchas cosas en la mente y en los corazones de los jóvenes, porque el mundo afuera los bombardea. Los que ven, los que viven, los que oyen, los que les dicen, los que les aconsejan, sus amigos, los están bombardeando. Y ellos en casa, en la caja, están solos. No hay quien los escuche, no hay quien esté con ellos, ahí, diario. Hay mucho deseo en muchas personas, en algunas personas, pero falta tiempo, porque faltan personas que se dispongan. No hay un roe que esté pendiente de los jovencitos, Abba, por favor. No permitas que las malas amistades los atrapen, que tu ruaja K2 los convenza para que siempre rechacen lo malo. Lo que los aleja de ti, por favor, te suplico, te rogamos, yo creo que todos unidos, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, que los guarden de todas aquellas cosas que les hacen daño. Inclusive que les hacen daño a la salud, no solo física, sino a su salud, su sanidad rojaní, corre peligro. Te lo rogamos, Abba, porque ellos comen mal. Porque nuestros jóvenes y nosotros, muchos adultos también, pero los jóvenes tienen mucha tendencia a comer muy mal. Y hoy en día no es como antes. Anteriormente uno comía de todo y todo lo que se le atravesara en el camino, pero la comida era más natural. Hoy en día hay muchos colorantes, muchos añadidos, muchos químicos. Y los jóvenes, muchas gaseosas, muchos jugos que aparentemente son buenos. Vea, me decía uno de mis nietos, abuela, pero es que este jugo de naranja que venden allí en tal supermercado es natural, abuela. Cien por ciento, mire, sabe a pura naranja. Papito, esos envasados son químicos. No, no, mire, es natural, natural. Por favor, Abba, ayúdales. Dales el conocimiento, Abba K2. Que todos esos químicos, todos esos componentes, esos tintas, esos colorantes, azúcares añadidos, por montones les hacen daño a su vida física y por supuesto también a su vida rojaní. Porque mengua su chalón, porque menga su emuná cuando las malestares empiezan a aparecer, Abba. Necesitamos sanidad rojaní. Te lo rogamos. Que nuestros jóvenes y niños, nosotros los adultos también, muchos, no se sientan atraídos por lo que el perverso mundo les ofrece. Guarda nuestros hijos y nietos. Guarda nuestros hermanos, sobrinos, primos. Abba, por favor. Señor, estamos ya comenzando este año nuevo. Ya comenzamos la estación hermosa de la primavera. Hoy, hoy es el día de cambiar. Todos los días hay que cambiar cosas, mejorar cosas. Estamos en la primavera. En la costumbre, casi todos los humanos emocionales pedimos cosas, prometemos cosas, cambios. O también el hecho de seguir firmes en lo que hacemos o decimos. Lo que hemos dicho, lo que hemos decidido hacer. Cero o decir, bueno. Pero creo que la prioridad de todos nosotros es nuestra generación. La prioridad de todos nosotros es la cera, la generación de nosotros que viene atrás de nosotros. Guarda los abacados, Yahweh. En el nombre de Yahshua HaMachía, nuestro Machía. Te lo pedimos. Envía a tus malajín a ser guardia para nuestros hijos y jóvenes, para nuestros nietos, vigilantes a su alrededor. Guárdalos de cualquier peligro que los acecha. Guarda su ley, guarda su corazón, sus emociones, sus pensamientos. La nefes, el alma, su ruag. Que te amen. Que este año te amen. Que se apasionen para conocerte. Que tu ruag ha code los convenza, por favor. Que el ruag de ellos se alinee el ruag ha code de Yahweh, por favor. No quite tu mirada de ellos, te lo suplicamos. La semana pasada veía yo un reportaje contando una mujer drogadicta, callejera. Impresionante. Se le veían las facciones de que era una mujer bien. Su historia es muy terrible. Les resumo, porque eso era una hora. Siendo ella una mujer de buena familia, con dos carreras universitarias. Un máster, un posgrado. Y la manera de hablar y lo que decía y expresaba, se le veía que no mentía. El conocimiento que esta mujer tenía, impresionante. Pero se dejó convencer una vez de una compañera de la universidad. Y probó. Probó la droga. Y sí, ella misma dice, eso fue el comienzo de un infierno y oscuridad para mí. Y mire, aquí estoy. Aquí estoy en la calle. Ella decía que, por favor, los jóvenes no se dejen convencer de los amigos. Que los jóvenes no se dejen convencer. Porque mire cómo estoy yo. Mire mi condición. No caigan en este infierno, decía. Entonces, piensa uno, ni los estudiantes, ni los profesionales se salvan. Ni los inteligentes, ni los de buena familia se salvan. Uno muchas veces piensa, eso es causa de las familias que son disfuncionales. Hogares que han sido desbaratados. Sí, la gran mayoría, por supuesto que sí. Pero no todos. Esta señora decía o esta muchacha decía, yo tengo un papá, una mamá, unos hermanos. Vivíamos unidos todos. Pero simplemente me dio por probar. Guárdalos de ser tentados y caer. ¿Cuántos adultos caen en cosas terribles? Hacen cosas, se dejan conquistar. Actúan en robos, en sicariatos, en mulas del narcotráfico. Vicios, pornografía, como sea. Como contaba la misma Erika Leandra, Abacados, el otro día. El enemigo acecha. Guárdalos, guárdalos y guarda a nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros varones. Guárdalas, jovencitas. Protéjanos, por favor. No solo eso. ¿Cuántas cosas comemos también? Hay muchas cosas que nos hacen daño a la salud. Traen consecuencias funestas. Perdónanos. Perdónanos, Abba, porque de verdad que hemos sido muy malos administradores. Necesitamos aprender a seguir tus consejos y enseñanzas en todo. La obediencia es vital. Somos llamados a obedecer para así obtener respuestas a nuestro favor. Por eso hoy seguimos unidos, poniéndonos por los que sufren. Poniéndonos por algunos que tienen situaciones difíciles en su salud física y emocional. Abba, Abacados, tú los conoces a cada uno. Ayúdanos, por favor. Sana las heridas. Sana las heridas físicas y las heridas del alma, de la nefes, sufrimiento, dolencia. Ayúdanos a don Yahshua. Te lo pedimos. Tú eres nuestra medicina. Tú eres el único, Abba, Abba, que trae refrigerio y bálsamo a tu pueblo. Somos parte de tu rebaño. Roe Olán, Yahshua Hamachía. Tú eres nuestro Roe. Tú eres el único que trae, trae esa, no me acuerdo qué se dice para consuelo. Trae ese soporte, trae esa, ese hombro para recostarnos, Abba K2, Baruja Chen. Ay, Abba K2, mira cómo todas las veces recibimos tantos naflos por todo lo que haces a diario. Tenemos algo que contar hermoso que tú has hecho. El hecho de levantarnos y vivir un nuevo día es una flor. Una flor. Toda por los que han ido sanando sus dolencias, sus enfermedades. Toda por los que van recuperándose de algunas situaciones de enfermedad o de algunos accidentes. Toda Rabá Yahweh por lo que ese médico guiado por ti hizo en la manito de Dubán por salvar su dedo. No se nota, no se echa de ver a primera vista lo que ha pasado ahí en su dedo, Abba, qué trabajo tan bien hecho. Y todo eso viene de ti, eres tú, el que da la josma, el conocimiento, la inteligencia al ser humano. Agradecidos estamos, Abba K2. También con el more Gerardo. Ya le quitaron esos alambres que cerraban su boca. Ya está siendo preparado para ahora sí poder hacerle la cirugía. Ya su mandíbula ha sellado. Entonces ahora sigue la cirugía para su hombro, Abba, para restaurar su hombro, su clavícula. Sabemos que tú estás ahí. Yahshua Hamashia, tú estás ahí. Te agradecemos por los que han sido recuperados. Te agradecemos por la salud del More Antonio, por su vitalidad, por la vitalidad del More Reinel. Te agradecemos por la salud que le das a Abba K2, a todos y cada uno de nosotros que llegan las virus, las enfermedades. Y llegan y también pasan, así mismo como virus, que llegan y se van. Todos los que se han recuperado de virus, de enfermedades, te agradecemos porque estamos seguros de que Mercedes Omar ya está lista como buen soldado al frente de la batalla. Te agradecemos por las puertas de empleo que has abierto para tus hijos. Seguimos pidiendo por los que todavía faltan. No conozco sino el nombre de Mayra, pero no sé, habrán muchos más que necesitan empleo, cambiar, remuneraciones. Abba K2, que cambie su situación económica para que puedan ser bendecidos y también bendecir. Te agradecemos a Abba K2 por lo que tú has hecho, por las bendiciones que ha recibido el More y la sierva con la construcción de lo que se está haciendo en el Hotel en Texas. Como decían uno de los viejitos, cada vez que va uno encuentra algo nuevo, por eso es bueno dejar de ir unas semanitas para, wow, ve uno cada vez John. Qué belleza lo que John, el esposo de Adriana, ha hecho allí. Rústico, pero hermoso, bien hecho, con cuidado, con delicadeza. Se ve, se ve el ajabad con el que se hacen las cosas. Esas puertas corredizas, admirables, muy bonito, todo muy bonito, con sencillez, con humildad, pero bien hecho, con delicadeza, con cuidado. Toda rabá Yahweh, bendice las manos de John, bendice su vida, bendice toda la quejilá. Bendice los que dan con sinjar con alegría, bendice los Abba, multiplica. Abba, qué precioso eres, eres tú Yahweh, qué precioso eres, mi Abba. Te pedimos y te seguimos clamando también por el pequeño lote de Azucena y Blanca, también tan lindo, sembrando sus cositas. Todas las cosas, todas las cosas para la huerta de cositas pequeñas, Abba. Abba a dos, tú eres el que da, tú eres el que guarda, el que bendice. La tierra, qué hermosa es la tierra, qué hermosa es la tierra para cultivar. También a Marcelita Olaya, su esposito, su terreno, bendíceles, prospéreles, Abba a dos, guárdales, aumentales, Abba a dos, las bendiciones para que ellos construyan. Te damos a ti toda la honra y la aceptación, porque sabemos que tú nos dejas solos a tu pueblo ni a tus hijos. Guárdales, Abba a dos, seguimos pidiendo, clamando por Brian Leandro, hijo de Gloria, Estela Vargas, Abba a dos. Te damos agradecimiento por lo que tú estás empezando a hacer en la vida de este varón, por lo que tú le das, por lo que tú le vas a dar. Guarda su corazón, su mente, sus pensamientos, sus emociones, bendícelo, guárdalo y protéjalo. Por los hermanos Estrin Santa, mi Abba, guárdalos a ellos, a Víctor, a Miguel, a María Fren, a Baca dos, a Mabe, a Quique. Ahora añadimos a Matius, Zúñiga, a Baca dos, bendecimos a este bebé y te pedimos a don Yahshua que tú continúes bendiciendo las manos de esos médicos que están haciendo un trabajo hermoso en este niño. Sus ojitos los están organizando, Abba a dos, sabemos que es tu mano poderosa. Eres tú el que hace Senaflo, que haces todo eso posible y tú utiliza a los seres humanos como instrumentos tuyos. Te agradecemos infinitamente porque eres tú. Es para ti la honra, para ti la exaltación, es para ti. Porque tú eres nuestro Abba, tú eres nuestro Abba, que cuida y guarda a tus hijos. Volvemos a repetir que ponemos en tus manos, traemos delante de ti a Luis Antonio Aponte, la cirugía que hoy le van a hacer, mi Abba. Esa cirugía de cadera, tú estás con él, Yahshua Hamashia, tú eres el médico por excelencia, no eres el asistente, no, eres el médico por excelencia. Tú vas a utilizar las manos de ese médico para hacer la mejor, lo mejor en la vida de Luis Antonio Aponte porque es tu siervo, porque es tu hijo, que te ama y obedece. Bendice a Gloria, a su esposa, a su familia, a sus hijos, toda su familia que lo rodea, la quejilada y bagué, guárdales. Por favor, Abba. Pedimos y esperamos lo mejor para Luis Antonio Aponte. También clamo y pido hoy por una petición especial que me hicieron anoche por Luz Adriana en Estados Unidos que entraba a la sala de parto, le iban a inducir el alumbramiento a Abacados. Luz Adriana, tú la conoces, no sé el apellido, pero tú la conoces, tú sabes, Abacados. Asístela, Yahshua, tal vez ya ha tenido su bebecito. Guárdala, protégela y bendícela. También pedimos por Luz Estela Marín, por Nelly, por Mari, por Mary, Abacados, Mari López. Son peticiones que hay ahí, Abacados. Te rogamos por las necesidades de tu pueblo, de tus hijos. Los que hemos venido pidiendo todas las veces por acá, tengo la otra lista. Aba, por favor, ayúdanos. Yo te ruego por todos ellos. Por los hijitos de Viviana Betancur también yo pido por ellos, Abacados. Estos jóvenes, Abacados. Te rogamos y te suplicamos por esa rebeldía que entra en los jóvenes, en los adolescentes. Guárdalos, guárdalos para que no caigan en situaciones duras, difíciles, que luego les toca hacer un techua doloroso a ti, mi Aba. Te seguimos clamando por Cristian Zavala, para que seas tú dándole sanidad y fortaleza. Precioso Melec del universo, te pedimos y te rogamos, Abacados. Por Angie González, John Jairo Meneses. Tú sabes lo que pasa en los hogares, en las casas, mi Aba. Te pedimos por Mayra y Jonathan, Abacados, la situación de ellos, situación económica, mi Aba. Omar Steven Cerón. Son peticiones que tenemos aquí. Te seguimos rogando por la familia Betancur, Anadelia, su abuela, mi Aba. Anadelia y Rosita, mi Aba, Cados. Te seguimos clamando por la chalón de la familia de Fanny Ramírez. El dolor que hay del luto en esta familia. No es fácil perder un ser amado. Te seguimos rogando por el pueblo de Israel, mi Aba, Cados. Te rogamos, te suplicamos por la niña de los ojos tuyos que es Israel. Por favor, Aba, guarda tu pueblo, guarda tu remanente. Allí también hay un remanente que ha entendido que Yahshua es el Adón. Guarda y protege los niños. Guarda y protege las tierras, mi Aba. Te rogamos y te suplicamos que tú los escondas bajo tu talilla, Yahshua. Los que quieren obedecerte. Que sea tu Ruaco desconvenciendo a tanta gente buena que no ha podido entender, mi Aba. Te rogamos y te suplicamos por los gobernantes de los países. Aba, tú estás permitiendo todo esto. Pero nosotros, pues como vemos tantas cosas tan feas, pues te rogamos que por favor mete tu mano, Yahshua. Lo que están pensando, lo que están maquinando estos gobernantes perversos. Gobernantes, Aba, K2, comunistas que no te aman, que no quieren ni siquiera poner la mirada en los chamayín y pedirte ayuda, Aba, K2. Porque se creen los dueños del mundo, porque se creen los todos poderosos, Aba, K2. Los gobernantes del mundo necesitan una intervención tuya, Adón. Tienen una mente perversa, pensamientos humanos, carnales, egoístas, Aba, K2. Por favor, con todas estas cosas de lo que quieren cambiar en la educación. Aba, por favor, no permitas que todas estas cosas tan aberrantes caigan en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Te lo pedimos, Aba, K2. El corazón humano es perverso, es dañino, es malo. Aba, K2, por favor, te rogamos y te pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Yahshua, Hamachía. Guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo, guarda a tu remanente. Guarda y bendice las tierras, las fincas, los cultivos, Adón, Yahshua. Envía, envía, malajín. Los malajines están millares y millares a favor de los que te buscan y temen a tu nombre. Te rogamos que envíes malajín de Yahweh a cuidar la tierra, las tierras emplanadas, en Bilbao. Bueno, son todas esas veredas, todas esas veredas, corregimientos, pueblos, todo lo que rodea las fincas, en cualquier ciudad de Colombia o del mundo, donde hayas tierras que se siembran. Aba, K2, bendice las tierras. Bendice la obra de las manos de tu pueblo, de tus hijos. Bendice la obra de Dios, que siembra las semillas con expectativa, con esa tisbá de que tú les vas a dar lo mejor. Multiplícale la buena cosecha. Por favor, yo te lo ruego, te lo pido y te lo suplico en el nombre de Yahshua, Hamachía, y en unión a todo este cajal, a todo este pueblo que está aquí. Bendice a cada uno de los que se conectan, mi Aba, K2. Bendice a Angie Paola González, a Alba de Ruiz, a Gloria Montoya, su familia, su casa, a Parmenio Parra, a Consuelito Santa, mi Aba, K2. Bendícelos a Derli Ruiz Lerma, a Gloria Areite. Bendice su vida, su casa, su familia. Bendice a Aba, K2. Todo lo que hacen y emprenden. Lady Joana Flores, a Consuelito Bernal. Bendícela a ella, a Xiomara, a mi Lady, a su hijo, a Aba K2. Bendice a Carmen Tique. Bendice a Keni Barreto, a Amparito Montoya, a sus hijos. Te amos toda rabá, mi Aba, porque el Roja Codés de Yahweh está trabajando en la vida de su hija, mi Aba, de su niña. Guárdala, guárdala, protégela, que seas tú atrayéndola como lo estás haciendo con lazos de ajabat. Porque muchas veces la gente hace retorno por disciplina, por el duro, la dura consecuencia de actos mal hechos, cosas que se hacen mal, contrarias a las cosas tuyas, mi Aba. Pero tú has tenido rajén con amparo, los clamores a Aba K2 son muy importantes. El vivir de rodillas delante de ti, doblegarle del corazón, humillarnos delante de ti. Es lo mejor que podemos hacer. Bendice a Simone y su casa, su familia. Bendice a su hijo. Guárdalo, protégalo, guarda su mente, sus pensamientos y sus emociones. Guarda y bendice a Marielita Mellizo. Bendice a su casa, a su familia. Ayúdala, fortalécela a Aba K2. Bendice a Fernanda, a Avilés, su familia, a sus hijos, su esposo, a Héctor Acero. Guarda y protege a Héctor Acero, a su familia, a su casa, su esposa, a sus hijos. Ayúdale, Saba. Intervengas en las familias que aún no te conocen, los que te miran le dejo, los que de oídas oyen. Bendice la vida de Albeiro Capera. Guarda a su esposa, a su hija. Bendícelo en todo momento y en todo lugar a él y a Leandra Macías. Bendice la vida de Erika, a su esposito, a su niño, a su casa, a su familia. Toda su familia, guárdale, proteja a Cristóbal Arevalo, a Aba K2. Bendice a Cristóbal Arevalo, ayúdalo. Protéjalo, Mercedes Omar. Bendice a Mercedes. Tráele sanidad, restauración plena a su salud. Por favor, fortalece su emuná. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yashua Jamachía. Que se levante como guerrera valiente. Mauricio Escobar, guárdalo y protégelo donde quiera que esté, a donde quiera que vaya. Bendice a su esposita, a Tatiana, a su niño, a su familia, a Aba K2. Por favor, Aba, bendice a mi hijo Wilson. Bendice a mi hijo Andrés. Ayúdales. Guíalos tú. Que el Ruajacodes esté siempre guiándolos y dirigiéndolos. Para que las decisiones que tomen sean solamente guiadas por ti. Ayúdales, Aba, por favor, a José Durley y Arias, a su esposita Gladys y su familia, sus hijos, sus nietos. Guárdales, bendíceles a Aba K2. Qué hermoso es ver que los hijos de Yahweh prosperan. Que los hijos de Yahweh no se quedan detenidos ahí, estancados. Que avanzan, Aba K2. Es gratificante. Es hermoso ver cada día cómo florece la primavera. Cómo florecen las cosas lindas en cada familia. Bendice a Fabián Ramos, a Aba K2. Bendice a Consuelito Santa, sus hijos, sus nietos, a Aba K2. Al Badir Ruiz, bendice a Aba K2. Bendice a sus hijos. Guárdalos y protéjalos, mi Aba. Bendice a su hijito. Bendice a Dubán, a sus hijos. Bendice a sus hermanas, a Viviana, a Dora, a Patty. Guárdales y protéjalas, a Hernando Ladino. Bendice a Orlando, a Mari y su esposita. Sus hijos, a Aba K2. Guárdalos, protéjalos. Cúbralos con su talir. A Rubiela Sánchez, a Mayra. Aba K2, bendícelos. Bendícelos, mi Aba K2. Bendice a Marcelita Olaya, a su esposo, sus hijos. Guárdalos y protéjalos siempre, mi Aba. Bendice la vida de Catalina Junca. Bendícelas en todo tiempo. Sus trabajos, su vida laboral, su estabilidad laboral, su estabilidad emocional, Aba. Solo tú conoces el pensamiento de cada uno. Bendice al Moré Antonio. Bendice a la sierva Olga. Bendice a sus hijos. Bendice a Bellita, a Adriana. Bendice a Susan. Bendice a Aba K2, a Carlitos, a Ramiro. Bendice a Eduard. Guárdalos, protéjalos, mi Aba K2. Todo lo que tú pones en el corazón, en la mente, Aba K2. Dios, bendice la obra de tus manos. Cada uno de nosotros necesitamos de ti. Bendice a Néstor, a todos los Capera. Bendice a todos los Ruiz. Bendice a todos los Rivera, al Moré Reinel, a su Cajal, a su Quejilán y Bagué. Bendice al Moré Armando, su esposa. Bendice a Nancy Magaña, Javier Romero. Guárdalos, tú los conoces. Tú sabes quiénes son, a Cristina, a Ángel. Bendícelos, Aba. Bendice su vida. Bendice su salud. Bendice su familia, sus hijos, sus nietos. Guárdalos, protéjalos, Aba K2. Yahweh, yo te lo ruego y te lo pido. Bendice a Estela. Tú sabes lo que ella necesita. Tú sabes lo que ella pide y clama a mi Aba K2. Yo te ruego por todas estas personas. Bendice a Ruth García, Aba K2. Permítele que esta sierva tuya encuentre casa donde irá a vivir. Ella dice que a veces trata de desesperarse porque no se le dan las cosas, mi Aba. Es una hija tuya que tiene hambre y sed de conocerte. Por favor, yo te pido. Yo te pido que tú la bendigas. Tú no abandonas a tu pueblo, a tus hijos que te aman y que quieren amarte y conocerte. Amarte por sobre todas las cosas. Yo te ruego por todos ellos. En el nombre poderoso de Yahshua Hamashia. Pedimos un día de bendición para todos. Recordemos que hoy es el día 2. El día 2 de la primera semana del primer mes de Yahweh. Y el día 3 del año, Aba K2, te agradecemos porque tú eres bueno, porque tú has sido bueno. Ayúdanos. Bendice tu pueblo. Bendice todo. Toda la quejilá. Todas nuestras familias están puestas delante de ti. Ponemos delante de ti toda la situación de nuestros hogares, de nuestra casa. Ayúdanos y guárdanos, Aba K2. Guárdanos. Hoy es un comienzo. Hoy es un nuevo comienzo. Bendícenos en este año. Necesitamos de ti. Bendice al amadito Oscar, a Ebelio, a sus familias. Bendice al amadito Oscar. No quejes y bendice tu pueblo, tu casa, mi Aba. Bendice a mi casa, bendice a mis hijos, bendice a mis nietos, mis hermanas, mis hermanas. La amada la llamará. Perdónenme los que no nombré, pero es que hoy me salió raro esto. Aquí dice que no hay sino una persona conectada. Yahweh sabe, Yahweh conmigo. Que Yahweh bendiga a Luis Antonio Aponte, su familia, todos descansando en Yahweh, todos descansando y esperando las mejores noticias. Lo mejor va a ser para Luis Antonio. Lo declaramos en el nombre de Yahshua Hamachida. Es tiempo de celebrar sus caricias. Más que el vino, muchas razones para amar. Gózate. Perdón. Gózate. Deleidate. Es tiempo de celebrar sus caricias. Más que el vino, muchas razones para amar. Gózate. Deleidate. Es tiempo de celebrar sus caricias. Más que el vino, muchas razones para amar. Muchas razones para amar. Muchas razones para amar. Terminamos con la misma bendición que empezamos este clamor tan bonito de Morirreña. Abacados. Abacados. Que esa tepilada que hoy elevamos sea recibida en el Tribunal Supremo de los Chamaín. Y tú, Abacados. Y tú, Abacados. Eres el más alto y sublime. Lleno de esplendor que nadie ha visto y puede ver. Abacados. Abacados. El cual honramos por tu chen, barud, lejolán. Toda epidemia. Abacados. Toda epidemia. Toda pandemia. Virus. Seguros. Seguros. Que no temamos a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aleluya. Aleluya. Lo dice, Aba, también que caerán mil y diez mil a tu diestra. Más a nosotros no llegará que medio. Tú, Yahweh, eres nuestra confianza. Tú, Elión, eres nuestra habitación. Por lo cual, no vendrá ningún mal, ni plaga tocará nuestras casas. Tú has mandado a los malaquín para que nos guarden en todos nuestros caminos. Aleluya. Te pedimos que tu Chequinas esté con nosotros y con tu pueblo de Israel en todo momento. Que proteja nuestra boca, garganta y vía respiratoria de todo virus que viene de otros países. Amén. Amén. Que purifiques, Amá, el aire que respiramos. Amén. Que sane las aguas que bebemos y bendiga los alimentos que consumimos cada día. Amén. Que sean de provecho para nuestros cuerpos. Amén. 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 Todas estas súplicas te lo imploramos a ti. Amén. 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 espléndido, llena de bendición de protección y de chalón para todos, un abracito muy grande bendiciones, hoy vamos a estar en nuestros clamores pidiéndole a Yahweh por Luis Antonio Aponte por Matius Zúñiga y por todos aquellos que tienen alguna dolencia Yahweh sana, Yahweh cuida, Yahweh Rafa, un abracito muy grande, se les quiere mucho, chalón chalón Julio César Gaviria chalón, chalón, Yahweh les bendiga les guarde Liliana Marín Rivera, si bien aparecen los nombres que yo no ve, no se veía ningún nombre acá Julio César Gaviria, Albeiro Capera, Liliana María Rivera, un abrazo muy grande para todos se les quiere mucho, como pueblo de Yahweh, somos privilegiados somos privilegiados que Yahweh nos ayude y nos aumente la emuná, Consuelito Santa, un abrazo muy grande también para usted mamita Yahweh les guarde y les bendiga, chalón para todos, chalón